¿Cuál sería el kit básico para el dibujo urbano? El básico, el mínimo, pues sería un portaminas, por ejemplo un Sakura 07, un calibrado, que es esto, un calibrado, un pincel, que puede ser con depósito, o un pincel habitual, este, el número, pues o el 12 o el 10, que es completo, y después, lógicamente, lo tengo aquí separado, un cuaderno, un cuaderno, que puede ser un A5, A4, o el que prefieras tú, y una caja de acuarelas, que te la puedes hacer tú, o que la puedes comprar, y nada más, eso es el kit básico, comparte.